El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este 24 de enero una investigación transparente e independiente sobre los incidentes en Venezuela, en particular en relación a las víctimas de las protestas antigubernamentales. Pidió a todos los actores disminuir las tensiones y hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada, según una declaración emitida en Davos, Suiza. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el número de muertos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Venezuela asciende a 16. Previamente, la Organización de Naciones Unidas llamó a las partes en conflicto en Venezuela a evitar una escalada de la violencia y a iniciar negociaciones políticas inclusivas para abordar los retos en el país, donde el líder opositor legislativo, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino. El llamado de la ONU se produjo luego de una tensa jornada de manifestaciones en las que el oficialismo expresó su respaldo al reelecto presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición celebró la autoproclamación de Guaidó, líder de la Asamblea Nacional. Notimex.